Buenos días, estamos aquí en Planeta 2013, nueva mujer, con todo es perfecto. Karina Rubín, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por venir otra vez. Un placer, la verdad un gusto. Y vamos a hablar un poquito de todo lo que haces y todo lo que entiendes mejor que muchos de nosotros, que es intuición, escucharte a ti mismo, hacerte caso, ángeles, los seres que nos acompañan y nos ayudan y nos guían. Un poquito podemos hablar de tarot, lo que significa. De tarot, por supuesto. Y dime una cosa, ¿dónde te podemos encontrar? En este momento estoy en casa de los Arcángeles del Valle, en Colonia del Valle, donde estoy haciendo lecturas de tarot, sesiones de tarotterapia, en las cuales usamos el tarot pero de modo terapéutico para descubrir nuestros bloqueos, acomodar un poquito nuestra vida. Casa de los Arcángeles del Valle. Guau, qué bonito nombre. Y hay muchas terapias de todo tipo, aparte también terapias energéticas, todo tipo de lecturas. Les recomiendo que se den una vueltita por ahí. Súper, ahorita nos das tus datos, tus redes, tu teléfono. Yo soy Tani Fonserrada, coach en sexualidad y espiritualidad. Y nuestra idea, nuestra misión es entender que la sexualidad es exactamente lo mismo que la espiritualidad y que a través de nuestra sexualidad podemos evolucionar con el alma, en la vida. De alguna manera mágica y bonita, todo se alinea. Entonces, a ver, ¿qué es eso de la intuición? Para aquellos que no entendemos bien qué es. Sí, la intuición, yo la defino como nuestra conexión con el arriba, con la fuente divina, con Dios, con el universo, con los ángeles, con nuestros seres queridos que están ya del otro lado, con guías espirituales. Entonces, la intuición es el canal a través del cual recibimos información del otro lado, de otras dimensiones. Yo lo comparo un poco con un padre que tiene un hijo y le da un celular para poder estar en contacto y el niño sale, pero el papá siempre puede estar en contacto con ese niño a través del celular, saber si está bien, si necesita algo. A su vez, el niño también se puede comunicar con el padre, preguntarle cosas a través del celular. Y esto es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Es nuestra conexión con... Con el universo, con Dios, con lo que quieras llamar. Con todo, exactamente. El nombre que tú le pones es el correcto, ¿no? Es la tecnología espiritual, digamos. Es la tecnología espiritual. Me encanta. Y digamos que así todas las respuestas están en ti, por lo pronto, ¿no? Por lo tanto. Sí. Y puedes hacer todas las preguntas que quieras. Se pueden hacer todas las preguntas que quieran. Podemos hablar con los ángeles, podemos hablar con nuestros seres queridos y recibir sus respuestas a través de nuestra intuición. El tarot es un portal también para la intuición. El tarot es como una... Cada imagen, cada carta es como una puertita que cuando la miramos ahí es como que se despierta nuestra intuición, empieza a fluir y empezamos a recibir. Toda la información también de arriba. Es, digamos, entonces, las respuestas que a tus preguntas las recibes a través de tu intuición. Sí. Y es la intuición la que te da la respuesta más clara y más correcta que puedes recibir, ¿no? Exactamente. Y el tarot es una herramienta. ¿Qué pasa con este otro punto de vista de que es a lo mejor no tan bueno o que puede desviarse? Platígame un poquito de esto, Cari. Yo creo que todo en la vida se puede usar de manera positiva o de manera negativa. La energía, la inteligencia, las emociones, todo está en nosotros elegir de qué manera usarlo. No lo uso para el bien, lo uso para el mal. Conecto con energías positivas, energías de luz o elijo conectar con energías un poquito más oscuras. Eso ya es una elección de la persona que está haciendo la lectura. Por eso es que, bueno, sí, por ahí puede haber gente que le da un mal nombre al tarot. Y eso es una elección del tarotista. En caso de ir a recibir una lectura, yo siempre recomiendo que presten mucha atención a la persona, a cómo habla la persona, a qué se refiere la persona que está haciendo la lectura, para nosotros poder ver si es una persona que conecta con seres de luz o no. Y discernir, ¿no? Exactamente. Escuchar también tu intuición, porque si tu intuición te dice, no va por ahí, para, agradece y vete, ¿no? Sí. Tu intuición, tus respuestas, esa corazonada, ese sexto sentido que tenemos todos, absolutamente todos en la tierra, no hay persona que no lo tenga. Te dice, te aconseja, te para, ¿no? De repente llegas a algún lugar y sientes como que ya no tienes que estar ahí, vete. Te sientes algún lugar y sientes que ahí tienes que estar, entra, ¿no? Hacerte caso es como la parte importante que yo le sumo a no nada más escucharla, sino hacerte caso. Porque ahí como nos gusta saber que ya no tenemos que estar con esa persona o haciendo esa situación. Pero está muy divertido momentáneamente y te quedas un poquito más, pero ya lo sabes, ¿no? Ya lo sabes. Entonces. Sí, yo siempre digo, siempre, siempre, siempre seguir la intuición y hasta incluso haciendo una lectura de tarot. A veces el ego se interpone y nos dice, no, eso que te está diciendo la intuición no está bien. Y siempre, siempre prestarle atención a la intuición porque jamás falla. Y no hay ninguna excepción a esta regla. La intuición siempre funciona. Tanto haciendo lecturas como en nuestra vida diaria, el sentir el impulso de ir por una calle que nunca va, que nunca voy, por ejemplo. Siempre agarro un camino y hoy siento un impulso de agarrar otra calle. Vamos. No sabemos por qué, pero sí. Sí, aunque no sepamos por qué, siempre seguir la intuición porque en algún momento nos vamos a dar cuenta y vamos a decir, ah, era por eso. Y esa fue la intuición que nos guió por ese camino. Y esa intuición que vino de arriba, ¿no? Justamente. Algún angelito, algún guía, alguien que nos dijo, toma por este caminito porque ahí vas a encontrar algo que te va a servir. Y a lo mejor el camino de siempre, había un accidente o muchísimo tráfico. Entonces hay que hacerte caso. A mí me encanta todo esto porque hasta las cosas que parecen que no van a estar completamente bien o de salud o de accidentes o de tropiezos o de algo que tú dices, bueno, esto por qué me pasa o para qué me pasa. Yo tengo una filosofía hermosa que me ha funcionado desde que me di cuenta que todo es perfecto, que todo es perfecto. Mágico. Que todo sucede para algo, que todo tiene una razón de ser, que todo tiene un por qué y un para qué, ¿no? Entonces, y un poquito ayuda en el sentido de que si duele, a lo mejor en el momento, no estás pudiendo ver el aprendizaje por el dolor, porque el dolor es muy fuerte, pero una vez que pasa tantito el dolor, se puede ver el aprendizaje, ¿no? Entonces es agradecer hasta la persona que aparentemente te hizo daño o del accidente o del dolor o de la enfermedad. Todo es para que tú de alguna manera despiertes, reacciones y tomes como un camino nuevo en tu vida, ¿no? Porque igual no estabas en el camino correcto o te estabas tardando. Sí. ¿Qué es? Es normal, no pasa nada. Pero la idea es un poquito reaccionar, despertar, ¿no? Hay una de las cosas que me he dado cuenta que hay dos maneras de crecer, la obligatoria y la voluntaria. La voluntaria es esta en la que vas buscando, en la que haces introspección, en la que te vas dando cuenta, te haces ejercicios, meditas, ajá, te editas, ¿no? Vas encontrando caminitos diferentes, te vas dando cuenta de cosas que tienes que trabajar y la importancia de soltarlas. Te vas dando cuenta de que a lo mejor no todo fue malo, ¿no? En la vida y que simplemente fue un pujón para que te desiertes, que estabas a lo mejor viviendo una vida en automático o sin mucha acción o dejando tus sueños a un lado. Entonces, ese caminito voluntario de decir, bueno, ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? ¿Qué vengo a hacer a la tierra, a la vida? Que mi vida no nada más sea me despierto, me voy a trabajar, me duermo y al día siguiente es igual. Sino, ¿qué tengo yo para dar? ¿Qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo? Y luego, si ese caminito no está sucediendo, viene el obligatorio. Exacto. Miren el obligatorio que también es maravilloso porque si no estás haciéndolo voluntariamente, esa introspección, ese caminito, ¡pum! Llega. Sí. Llega el accidente, llega el dolor, llega la pérdida de una persona, ya sea de la vida o de relación de pareja o de trabajo o de familia, ¿no? Llega un problema en el que a lo mejor con el mismo dolor que te decía hace ratito, no puedes ver en ese momento, pero el reto es atravesarlo, sentirlo, sacarlo, llorarlo, agradecerlo y rescatar la bendición, el aprendizaje. ¿Y para qué llegó eso, mi vida? ¿Para qué? ¿Qué es lo que tengo que estar viendo, no? ¿De qué me tengo que estar dando cuenta que no estoy viendo? Y más, se te repiten varias veces porque la vida es así de hermosa. ¿No lo entendiste, mi amor? Pues ahí te va otra. Ahí va de nuevo. Eso que tú estás hablando es exactamente lo que significa la carta de la torre en el tarot, que es la carta más temida por todo el mundo, porque es la carta que dice, bueno, se acabó todo, nos quedamos sin trabajo, nos abandona la pareja, esos momentos de la vida que son, que realmente sentimos que se nos acabó la vida, que se nos acabó el mundo. Y yo siempre digo que es una carta maravillosa, porque es la carta que yo llamo la carta de la intervención divina, porque justamente dice eso, nos fueron mandando señales, nosotros sabíamos que teníamos que ir haciendo algo y no lo hacíamos, entonces llega un momento que de arriba dicen, bueno, basta, se terminó, te vamos a limpiar de la vida todo lo que no te sirve, pero porque atrás va a venir algo muchísimo mejor. Podríamos haber evitado ese momento quizá trágico, dramático, si hubiéramos prestado atención. Si nos escuchamos y nos hacemos caso, porque esa es la intuición que hay que hacer caso. Exactamente, exactamente. Y si no, la torre. Y si no, si nosotros no tomamos acción, claro, ahí está, la intervención divina nos saca todo, pero yo digo que es una carta maravillosa, porque justamente es la carta que nos saca de la vida lo que no nos está sirviendo. Hay que tener mucha paciencia, porque con el tiempo vamos a entender por qué pasó. Hay que, con el tiempo vamos a agradecer ese evento, ese drama, esa tragedia, porque vamos a decir, uy, gracias a que hace un año, dos o cinco años pasó tal cosa, hoy me está pasando algo buenísimo que no habría pasado de otro modo. Sí, es una oportunidad. Sí. Es como una nueva posibilidad en la cual volver a empezar, olvidar, soltar, perdonar, amar y volver a empezar. Amarme a mí mismo y volver a empezar, con toda esa confianza. Sí. Qué bonito. Ay, qué bonita carta, ya me gustó. Es hermosa, la verdad que es una carta hermosa realmente. Y lo interesante de esta carta es, hablando justamente del tema de la intuición, es una carta que nos dice que ya habíamos tenido avisos previos y no los escuchamos. Y justamente muchos de estos avisos vienen también de manera intuitiva. A veces lo sabemos, estamos en una mala relación conscientemente, pero muchas veces los avisitos son intuitivos. Más sutiles. Exactamente, son más sutiles, son más intuitivos. Y algo adentro nuestro nos dicen, es hora de cambiar el camino y no lo estamos haciendo. Y, sí. Hay un... Hay a veces no tan sutiles. Es que ahorita me acordé de un evento en mi vida. Que sí, yo sabía que no tenía ya que estar con cierta persona. Y los avisos eran no nada más sutiles, sino también, ahora sí que el trancazo, ¿no? Pero también yo sabía que quería seguir ahí. Y la idea es, y quiero decirlo para aclararlo, no sentirte mal estando en un lugar, termina de estar, es un proceso, sí, ¿no? Termina de estar ahí, es un proceso, sin culpa, sin vergüenza, disfrútalo hasta que se acabe, porque se acaba, ¿no? Sácale, sigue el aprendizaje y suelta cuando hay que soltar, antes de que se sigan haciendo más daño o antes de que sigas lastimando, o viceversa, ¿no? O en el trabajo, si ya no funciona más y estás aferrado a algo, probablemente si está sucediendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ese no es el camino. Entonces, al igual que cualquier persona, agradece el espacio, agradece la oportunidad, a la vida, al universo, lo bueno, lo malo, que lo malo no es realmente tan malo, ¿no? Y suelta, ¿no? Y ponte a hacer lo que amas, ¿no? Ponte a hacer lo que amas y ponte a amar lo que haces, porque, por ejemplo, tenía un alumno, en algún momento me preguntó, yo ya quiero salir de este trabajo, ya no me funciona, ya no estoy dando el 100, ya no me están dando el 100, yo ya quiero otro trabajo, ya no estoy contento, hasta de malas voy, ¿no? Bueno, ya me quiero salir. Y acá lo importante, termina de estar ahí, no te salgas mal. Termina de estar ahí, ¿de qué manera? Agradeciendo y dando tu 100. Porque si la vida, el universo, no recibe tu 100, entonces quiere decir que ya no lo quieres dar, ¿no? O si no estás recibiendo el 100 de un espacio, de una persona, tampoco quieres recibirlo. Entonces, de alguna manera, con un amor incondicional que a lo mejor no podemos llegar a entender en ese momento, te lo quita. Te quita eso y te quita lo que te correspondía por derecho divino. Entonces, la manera es agradecer, agradecer con amor incondicional y recibir ese 100%. Y una vez que se dé todo lo que tienes y recibas todo lo que tengas que recibir, ahora sí se cierra el ciclo y llega solito el otro. No te pelees con la vida, no te pelees con lo que tienes ahorita. Agradece hasta el coche cucho, la ropa vieja, la comida, la casa, el trabajo, la persona. Agradece, disfruta y da tu 100. Y que eso mismo va a plataformar, va a funcionar con plataforma para lo que viene y lo que te corresponde por derecho divino. Vamos a ir a un corte rapidísimo y ahorita regresamos. ¿Me dejas, Fais? No. No.